Música Familiares, seres queridos y demás A mi Que tampoco soy quien para valorar pero Esto se percibe Bajo una prueba de fuego Ver esos neurólogos Bien capacitados con aquellas Batas blancas, muy intelectuales Muy preparados Lo lógico es que ustedes Si quieren no hacer la tracheotomía Porque Chaco, la edad que ya tiene 84 años La parte dañada del cerebro ha sido bastante crítica No hemos visto personas que se levanten Ay, es duro decirlo Pero no hemos visto personas que salgan de aquí Así ¿Qué usted quiere decir? No, que Lo lógico sería que ella ya descansara Se inyectara morfina No es que estamos Praticamos la La Multanasia Pero Decía Lo más lógico es que este es el diente ya Una buena dosis de morfina Y ella no va sintiendo el dolor Entonces se va calmando Se va calmando ¿Usted me quiere decir que ya se va despidiendo de este grupo? Sí, sí, no estamos de acuerdo con eso No me dice nada La última palabra Señor No, porque habría que ver si a ella le gustaría verse en esta situación Claro que no Si ella lo dijo muchas veces Que no le gustaría verse en esa situación Pero es que a nadie nos gusta verlo en situaciones que atravesamos en la vida Bueno, y venía después el enfermero y volvía a decir lo mismo Y volvía a decir lo mismo Y volvía a decir lo mismo Y volvía el otro Y volvía el otro Y eran llamadas por teléfono Tratando de aplastar la fe Tratando de aplastar la fe Y como yo fui Que la llevé Y estaba en mi casa Y la responsable Que tenía que firmar Ven a David No, el hermano encargado Es el hermano que toma la decisión Es él Es si él es el pastor Si vayan a él Vayan a él Y todo encima de mí Pero yo estaba sostenido de la fe que sostiene Y volvía al Señor Pasó una semana Yo sé que muchos lo han escuchado por aquí Que hay quien no lo ha escuchado Y siento decirlo Y el 24 de diciembre, lunes Yo estaba en el cuarto De mi casa Diciendo Señor Aquí estoy orando en tu presencia Tranqué la puerta allí Que nadie me moleste Señor Que descienda tu presencia Vamos, vamos El Dios que yo sirvo El Dios que yo predico Y empecé a pasearme por el cuarto ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios de Elía? Me acordé cuando Eliseo cogió el manto Y lo golpeó contra el Jordán Y dijo ¿Dónde está el Dios de Elía? Con poder y autoridad Y enseguida Las aguas se hicieron a un lado Y a otro ¿Y dónde está mi Dios? El Dios a quien sirvo El Dios en cual predico El Dios en cual creo ¿Dónde está Señor? Y empecé a sentir la presencia de Dios Mi mamá después de la operación No había abierto más los ojos Durante todo ese tiempo Y llegué a la cama Y con la inspiración del Espíritu Dice Señor Ahora En el nombre de Jesús Yo la transporto ahí Aquí en el Espíritu Cita Tú estás aquí ahora Tú estás aquí Le decimos cita Cita Tú estás aquí ahora En el nombre de Jesús Vamos cita El próximo paso ahora El próximo paso Abre los ojos Vamos Abre los ojos Vamos Y con la fe Me arrodillé encima de la cama Vamos Tú estás aquí Vamos Abre los ojos Abre los ojos En el nombre de Jesús Tú abre los ojos Después que termine aquello Me entró otra llamada De nuevo Que tenemos que hablar Porque usted sabe Que su mamá Que está en una situación Ya crítica Ya Digo sí Yo le voy a decir algo A usted Mire por favor ¿Qué tiempo tiene ella Para poder tener el turno? Todavía le queda una semana más O dos Son quizás Dos semanas O veintiún días Digo simplemente Hoy llevo una semana Le voy a pedir por favor Con todo el respeto Sé que usted está haciendo su trabajo Pero que no me hable más de eso Yo estoy enfocado en su restauración Y no solo a mí Sino a mis hermanas Que están allá Las pobres sufriendo Y van a creer todo lo que usted le dice Así que por favor No Hable más De esto Porque Cuando ella salió de mi casa Le dije Señor se ha hecho a tu voluntad Y si el Señor Se lo hubiera querido llevar Con pararle el corazón Ya Ella estaría en la presencia del Señor Pero eso no sucedió Y como no sucedió Entendí que era un propósito de Dios En oración En búsqueda Y entonces lo que estoy es reclamando El poder de Dios Para que ella se levante De esa situación Y ese es mi enfoque Así que por lo tanto No No me moleste más O no me llame más Para no decírselo tan crudamente Así está bien Muchas gracias Yo también se lo agradezco Y estaba en medio de la oración Tenía mi celular para ver la hora Otra llamada De otra hermana De Camagüey Que cita cómo está Que quiere ir a ver Tú no sabes que está en el hospital No No sabía cómo está Está mal Y yo puedo ir a verla No Ella no te va a conocer ahora Pero mira Vamos a hacer una cosa Cuando ella esté aquí en la casa Yo te voy a llamar Para que tú la vengas a ver Y cuando me cogí diciendo esto El Espíritu dijo Vamos, vamos Eso es fe Eso es fe Gloria al Señor Eso es fe Cuando ella esté aquí Aquí en la casa Entonces te voy a llamar Para que la vengas a ver Porque yo declaro Que ella va a estar aquí en mi casa En las situaciones más críticas Más cruciales de la vida Diga conmigo Fe Que sostiene ¿Cuántos están entendiendo esto En esta hora? ¿Quieres salir adelante? Sirve a los demás Busca de Dios Prepárate en fe Porque algo precioso Dios tiene para ti Donde te va a sorprender En cualquier momento Dios no va a abrir Las ventanitas Sino va a abrir Las compuertas de los cielos Para que llegue La bendición hacia ti Gloria a Dios Y de eso me he estado agarrando Y me he estado agarrando Y hemos visto el progreso Hemos visto el progreso Y Dios haciendo cosas Y yo le decía A mi hermana Damari Anoche ¿Cuántas cosas Dios está haciendo? Porque ha habido arreglos Han habido situaciones Han habido pasos de fe Mi hermana que está en Cuba Posiblemente venga Esa es otra bendición Que hace años Que no podía venir Dios Entonces paciencia Deja que Dios trabaje Aleluya Amén Y esto Esto yo lo digo En esta hora hermano Como algo poderoso Del cielo Nosotros no entendemos Lo que Dios está haciendo En lo oculto a veces Y nos desesperamos Y queremos las cosas ya Porque estamos acostumbrados Que todo es ya En un país que es ya Todo es instantáneo Café Instantáneo Un hamburger Ya está hecho esto Todo rápido Enseguida estamos ya Con toda Ya Y le dice conmigo Una cosa menos así Paciencia Paciencia Yo me voy a glorificar Pero en mi tiempo Ahora si te digo algo Que es el tiempo Porque también lo estoy sintiendo En que Dios Se va a glorificar En la iglesia Cristo Roca de salvación Ya en este año Donde empezamos a ver La gloria de Dios Donde Dios va a mandar Gente que sirvan Gente que metan el hombro Gente que no estén buscando Que lo atiendan a Él Sino que gente que diga Pastor aquí estoy A quien tengo que atender Van a llegar así Por esa puerta En el nombre de Jesús Gloria al Señor Agárrate de esa fe Que sostiene Y vas a ver La gloria de Dios No claudites No claudites Gloria al Señor Es importante esto Saber Quien es tu Dios Creerle a Él Saber que Él no falla Saber que para Él Nada es imposible Estar convencido No solamente conocer Sino estar convencido Cuando la convicción Llega a tu corazón Entonces cuando tú Te agarras en frente La situación es muy grande El problema es muy grande Pero yo conozco a mi Dios Que es más grande El problema está crítico Que eso es muerte Yo conozco a mi Dios Me quedé una noche Con mi esposa ahí Y eso fue Toda la noche Vigilando Vigilando De rodillas Acá Y la idea Me metí un poco más Para allá Y llegaban las enfermeras Y decían Ay, ¿qué le pasa a Él? No, no, que está orando Ay, porque lo vi allí Y yo pensé Que le había pasado algo Solito ahí detrás Está orando Y yo clamando Y pidiéndole cosas Al Señor Que el Señor Hizo Mire como Dios Está en control Yo tenía que decir Algo A una de mis hermanas Que no podía decírselo Porque seguramente Por mis palabras Iba a entender Que eran cosas mías Y lo comenté con otro Y me dice ¿Cómo se lo decimos? ¿Sabe lo que hizo Dios? Se lo reveló A mi hermana mayor allá En el momento En que yo estaba orando Y yo ¿Esto está pasando Con fulano? Así, 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 así Y yo ¿Quién te dijo eso? No, no Y yo Espérate un momentico Que ella está aquí Díselo tú Qué tremendo Diga conmigo Qué tremendo es Dios Ahí ella empezó a llorar Ella estaba en mi casa Cuando eso Se fue a un plantier Y entendió Cuál era la perfecta Voluntad de Dios Mire si Dios Está en control Yo no sé si usted Siente esto Pero lo más lindo Que hay es tener A Dios cerca Tener a Dios Gáñese a Dios Gáñese el favor de Dios Camine conforme A los preceptos de Dios A lo que Dios Quiere que usted haga No importa lo que quiera El mundo No importa No importa Quieres Bec A la Quieres 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 Quieres